La selección anfitriona Francia abrirá la Eurocopa en busca de su tercer torneo continental, mientras que su rival Rumania comienza con la oportunidad de hacer tropezar al equipo local este viernes en el Stade de France en la inauguración de la Euro 2016. Por su parte, el conjunto francés confía en sus estrellas que brillan en las mejores ligas europeas para aspirar al campeonato, como el centrocampista de la Juventus Paul Pogba, el atacante colchonero Antoine Griezmann y el puntal del Arsenal Olivier Giroud. Notimex.